Un mar sin retorno. Entre el caer de las lágrimas en los recuerdos, descansados en el galope del ser. Abrigados en el interior de un alma silenciosa. Volver a comenzar el ritual entre letras y plumas. Que viajan por miles de pensamientos apagados al faro del saber. El navegar por nuevas travesías para entender y aprender un don. Uno majestuoso que entrega lo celestial para armarse del poder. Tus ojos sumergidos en el caminar entre libros y sombras de mando. Para buscar el retorno del término. En aventuras soñadas y apagadas por el crujir del reloj anunciando de nuevo el ritual. Quizás el mar soñado, golpea los momentos añorados del descanso. darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo para la acción.